Mi nombre es Agustín Pérez y tengo 16 años, juego el padre de los 11 años y bueno, comencé a poder deporte gracias a mi papá que jugaban antes y bueno, este año nos tocó ir al mundial y bueno, entreno en el club, el club Baikon, de acá de Córdoba y bueno, mi vida es, fui de colegio después llego a mi casa y como algo y ya voy a entrenar el padre y a la tarde el físico y bueno, me quiero agradecer a mi papá por todo el apoyo que me dieron porque sin ellos no podía viajar a todos lados o jugar a los torneos que se hacen primero o de menores que se hacen de otro lado y bueno, a la voz del interior que le di mi oportunidad de estar acá y bueno, nada más, principalmente a mis viejos que me mataron de todo y a mis amigos, a mis amigos, profesores y bueno, a toda la gente que me mataron de todo Gracias por ver el video.